saludos cordiales music company y que les damos la bienvenida a todos los amigos que se suscriben así que amigos en esta oportunidad a todos las que nos están viendo de diferentes lugares del país del mundo en la ciudad lima perú les saludo así que vamos a hacer este vídeo hay muchos amigos quizás nos han preguntado por ahí cómo se ampliar un bst plugins mediante el programa voy a usar login pro x para sampleo profesional para teclados para internos de v y a muchos formatos que deseas sacar así que vamos con este vídeo ya lo tengo listo configurado aquí para poder ampliar así que vamos a hacer este vídeo un sample bst plugins a formato para logins así que vamos aquí en lo primero vamos a hacer ya lo tenemos ordenado con este vi luego vamos a hacer aquí en esta parte el auto sampler es puede ser en estéreo o en mono vamos a poner en estéreo y automáticamente lo vamos a sacar aquí y antes de ello vamos a cargar aquí en nuestro en nuestro programa es como un contacto esto vamos a ponerlo es como un contacto pero es un workstation v y así que ahí lo vamos a cargar así que ahí lo vamos a cargar el sample cargar o también hay dos modos de cargar puede ser por este medio también yo lo voy a hacer por este medio electro este es el sample godin original está ampliado no por esta página out acoustic sampler este sample contact perdón en este vi es como un contacto así que es buen sonido la música peruana lo usan bastante el godin así que vamos a proceder con éste sample o ya listo ya lo tenemos aquí vamos a trabajar con éste dos programas nada más que vamos a hacer sample o qué es esto en esta parte no lo vamos a dar mucho vamos a hacer hasta aquí y vamos a hacerlo hasta el c1 no el c1 vamos a tomarlo y vamos a hacer hasta aquí vamos a hacer hasta aquí vamos a ponerlo con estas muestras y luego vamos a tomarlo solo de 8 vamos a hacer hasta aquí vamos a hacer hasta aquí vamos a hacer hasta aquí vamos a hacer esto de acuerdo como unos ample ya no acá lo y ya listo esto se llama lo vamos a poner en el escritorio como el electro el L Godin Esto ya Directo puede ir para login Estas ampliando tal como debe ser En modo estéreo Así que a los amigos que desean usar o que desean algún programa Son complementos que ya uno mismo puede hacerlo Esto no viene configurado Es uno mismo lo tiene que configurar y hacerlo Porque no a veces puedes encajar uno mismo La persona que desea nos puede contactar Y le podemos dar la respuesta Cómo hacer cualquier respuesta Así que gracias a todos los amigos que nos escriben de diferentes lugares Solo suscríbete y voy a subir videos Voy a subir sonidos también Así que ya muy pronto venimos con más Solo suscríbete Bueno Ya una vez que ya está hecho aquí Aquí ya vamos a abrirlo una vez que está sampleado con esto Sampler Aquí lo hemos hecho en estéreo Y vamos a abrir Crear En esta parte como hemos hecho ya sampleo Este es el programa que le he configurado Para poder cargar mi sampler Electro Godin Que está aquí Este es el formato Logins Que es el EXS Lo vamos a cargar aquí Vamos a buscar en escritorio El Samples de Electro Godin Listo Una vez que hace Vamos a modulador Al mapeo Y esto lo vamos a extender Y esto también Ahí está Y ahí está El sonido Que suena igualito Al BST VI Ya ve Así que Las personas que están escuchando Pueden escuchar Igualito Ahí está Así que Ya Está hecho Este sonido Listo para usarlo En este programa De Logins Y de Logins Ya puedes Puedes hacer A muchos formatos Así que Un gusto saludarlos Una vez más Bendiciones para todos Ustedes